Moisés, muy bonito el oro, pero importa más el corazón. Moisés y varias otras cosas más que creo que van a encantarte. Así que bienvenido a un episodio más de Tesoros en las Escrituras. Antes de comenzar, dos breves anuncios. En primer lugar, este miércoles 27 de abril, como ya es costumbre, estaremos estrenando, transmitiendo un video de Tres Semillas, donde analizaremos el discurso del élder Jeffrey R. Holland del Cuórum de los Doce, el último discurso de conferencia general que dio llamado No temas, cree solamente. Así que los esperamos miércoles 27 en punto de las 7 p.m. hora de la Ciudad de México. El otro anuncio que quiero dar es que estamos, después de un largo periodo de receso, estamos retomando la música con Helga. Y para quienes no estuvieron desde el primer año aquí en el canal, Helga es una cantante santo de los últimos días con quien he trabajado anteriormente y que nos ha, bueno, a mí me ha fascinado hacer música juntos, también es muy inspirador. Y estamos retomando el trabajo que hemos hecho antes. Con un concierto que vamos a ofrecer en vivo. Y lo vamos a hacer sobre himnos, algunos arreglos de canciones de la iglesia, etc. Algo muy rico de disfrutar justamente para un domingo, porque se va a transmitir el concierto el domingo 22 de mayo en punto de las 4 p.m. No se transmitirá en este canal, se va a transmitir en el canal de Helga Camín. Y los esperamos por allá. Ya estoy emocionado, ya llevamos algunas semanas preparando y seguimos preparando. Y va a haber algunas cosas que les vamos a pedir, ya les contaré la siguiente semana. Pero, en efecto, los esperamos con mucho cariño y esperamos que lo disfruten mucho. Domingo 22 de mayo en punto de las 4 p.m. en el canal de Helga Camín. Muy bien, una vez dicho esto, vamos a pasar a las lecciones de esta semana. Cuando el Señor le enseña a Moisés y le da instrucciones sobre cómo construir el tabernáculo, hay varias cosas que llamaron mi atención de esas instrucciones. La primera fue en este siguiente versículo. Éxodo 35.11 dice, Y todo sabio de corazón de entre vosotros vendrá y hará todas las cosas que Jehová ha mandado. Todo sabio de corazón. ¿Qué significa ser sabio de corazón? He oído, debemos amar de corazón, servir de corazón, dar todo nuestro corazón, almamente y fuerza. Pero, ¿qué significa ser sabio de corazón? Pensando un poco en la escritura, lo primero que vino a mi mente fue, Bueno, aquí dice que los sabios de corazón vienen y hacen todas las cosas que Jehová les manda. Y dije, tal vez la sabiduría de corazón consiste en que yo muy al fondo de mí sé la verdad, tengo un testimonio de las cosas y sé que el venir y hacer lo que Jehová mande es lo mejor que puedo hacer. Y en eso consiste mi inteligencia, mi prudencia o mi sabiduría. Y eso está bastante alineado con lo que dice el rey Benjamín en el libro de Mormón en Mosía 2.41. Él dice, Y además quisiera que consideraseis el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios, porque aquí ellos son bendecidos en todas las cosas, tanto temporales como espirituales, y si continúan fieles hasta el fin, son recibidos en el cielo, para que así moren con Dios en un estado de interminable felicidad, O recordad, recordad que estas cosas son verdaderas, porque el Señor Dios lo ha declarado. El rey Benjamín empieza enseñándonos o pidiéndonos que recordemos el bendito y feliz estado de aquellos que guardan los mandamientos de Dios. Tal vez justo en eso consiste la sabiduría de corazón, en que al hacer la voluntad de Dios justamente es el mejor camino para llegar a ese estado bendito de felicidad, y por eso es el mejor camino a seguir, y por eso si yo lo sigo, soy sabio de corazón. Sin embargo, hay otra lección que me parece interesante en esta segunda parte del versículo del rey Benjamín. Él dice, Algunas personas podrían notar o decir de este versículo que es la clave del éxito en todos los sentidos, tanto espirituales como temporales, y es que parece serlo. Si guardas los mandamientos de Dios, dice el rey Benjamín, Bendecido eres, tanto temporal como espiritualmente. Pero aquí viene el conflicto con cosas que hemos reflexionado antes. Entonces, espérate Braulio un segundo. Yo obedezco los mandamientos de Dios y no siempre me va bien espiritual y temporalmente. Hay veces que estoy haciendo todo lo que puedo en tal vez asistir al templo, en las escrituras, en conectar con Dios, y simplemente no me siento espiritualmente bien. No he pecado, simplemente me siento lejos. Y por otro lado, también en cuestión material. Tal vez Braulio está hoy viviendo todos los mandamientos lo mejor que puedo, pero simplemente las cosas parecen no fluir. ¿Por qué el rey Benjamín dice que somos bendecidos en todas las cosas cuando obedecemos, si yo obedezco en todo lo que puedo y doy lo mejor de mí y no me va bien? Y esa es una increíble pregunta. Ahora, estuve investigando o reflexionando justo sobre esto durante esta semana. Y una de las cosas que medité es que tal vez uno de los conflictos es que estamos encasillando la palabra bendición en una definición que es la que regularmente nosotros ocupamos como miembros de la iglesia. En mi experiencia he notado que como miembros de la iglesia usamos mucho la palabra bendición como si fuera sinónimo de beneficio. Como si hacemos esto, vamos a tener bendiciones, vamos a tener beneficios. Y me recuerda un poco cuando lo decimos tan constantemente. A mí me recuerda mucho cuando tienes, no sé, eres miembro de, no sé, usas cierto banco, cierta tarjeta y te dan beneficios por hacer tales o cuáles cosas. Y es como de, bueno, si no haces esto te pierdes beneficios. Y así me suena a veces a mí cuando decimos, si no haces oración pierdes bendiciones. Y entonces me puse a reflexionar si tal vez habría algo que perdiéramos de vista en la palabra bendiciones que nos hiciera verlo solo de esta manera. Porque si vemos las bendiciones como beneficios, pues entonces algo está mal porque el rey Benjamín dijo que yo obtengo beneficios materiales cuando obedezco y hay veces que no se ven. La palabra bendición tiene varios significados. Uno de los cuales está en la guía de estudio de las escrituras es favor divino. Entonces esa es justo la que yo te digo, un beneficio o favor divino. Sin embargo, otra definición que me pareció bastante interesante estudiar esta semana es la definición en la que bendición significa aprobación. Por ejemplo, has escuchado seguramente, nos vamos a casar, vamos con tus papás a pedir su bendición. No estamos pidiéndoles favores o pidiéndoles cosas o beneficios. ¿Qué estamos pidiendo? Aprobación, que den el visto bueno, que den su aprobación para el asunto. Y entonces cuando interpretamos la palabra bendición como aprobación, empieza a cambiar un poquito nuestra perspectiva y se abre un poquito más para ver otro sentido en el que la palabra bendición se puede aplicar y tal vez clarificar muchas cosas en nuestra vida. Por ejemplo, Doctrina y Convenios 90-24 dice lo siguiente Escudriñar diligentemente, orad siempre, sed creyentes, y todas las cosas obrarán juntamente para vuestro bien, si andáis en rectitud y os acordáis del convenio que habéis hecho el uno con el otro. Lo que me llama la atención de esta escritura, a diferencia del rey Benjamín, no dice que todo va a funcionar todo el tiempo o que vas a ser bendecido en todo necesariamente. Lo que dice es que todas las cosas, las veas tú como bendición o como cosa mala que te sucede, van a obrar para tu bien. No tiene una fecha de vencimiento, sino más bien te dice a la larga, todo va a salir bien. Y entonces, si nosotros nos ponemos a pensar, a ver, veníamos diciendo que la palabra bendición puede ser aprobación. Si cambiamos esa palabra en el texto del rey Benjamín, tal vez tendría sentido porque llegamos a un estado feliz, porque aquí ellos son benditos o aprobados en todas las cosas, tanto temporales como espirituales. Y dices, qué interesante, porque ahora la palabra bendición ya no significa que Dios me va a dar beneficios, sino que más bien Dios aprueba la vida que estoy llevando. Que Dios aprueba esa vida porque yo la estoy llevando de la manera que Él me ha pedido, porque yo estoy caminando en su camino. Y entonces el Señor me aprueba tanto en cosas espirituales como en cosas temporales. No significa que me va a dar favores, sino más bien que debido a la vida que estoy viviendo, Él me acompaña en esta manera especial que tiene. No que me dé favores, sino que debido a la vida que estoy viviendo, tengo una conexión más profunda con Él y obtengo su aprobación en todos los aspectos de mi vida. Y entonces habrá sido doctrina y convenios 90-24. Y entonces, ¿qué es lo que viene de esa parte de ser aprobados por Dios? No significa que recibimos todos los beneficios aquí, sino más bien que podemos confiar que hemos hecho todo lo necesario para que todo lo demás obre para nuestro bien. Y entonces tal vez vemos con otros ojos el bendito y feliz estado de los que guardamos los mandamientos, no porque Dios nos dé favores, sino más bien porque tenemos la satisfacción de saber que estamos caminando el camino que Dios requiere de nosotros y que dicho camino nos permite decir todo va a estar bien. Ahora, si nosotros pensamos en la Escritura de donde venimos, que es la de sabio de corazón en Éxodo, me pongo a pensar tal vez por eso el Señor ocupó el término sabio de corazón y no interesado de corazón. Porque al final de cuentas si alguien quiere beneficios, pues sí, bueno, lo hará de corazón, pero está interesado en lo que pueda sacar al respecto. La sabiduría de corazón entonces no viene porque sé que me va a tocar algo bueno, sino más bien porque sé que estoy caminando en el lado bueno. Como el presidente Nelson lo expresaba en mis 90 años, he aprendido que una vida con Dios es mejor a una vida sin Dios. Y no creo que lo dijera porque te va mejor simplemente o porque adquieres muchos beneficios espirituales o físicos, que sí los hay. Creo que el presidente Nelson lo decía en este mismo sentido, en el que cuando nosotros vivimos en la manera en la que Dios lo pide, recibimos esa aprobación y ese sello divino y esa fortaleza y esa guía y esa paz personal que no se obtiene en ningún otro lado. Entonces, cuando vemos la escritura en esa manera, vemos que entonces el sabio de corazón tiene que ver con que entiendes no solo lo que te conviene, sino lo que sabiamente es mejor para ti. A nivel eterno. Entonces, cuando vemos todo este tipo de cosas, aprendemos que la obediencia o esta sabiduría de corazón que nos hace venir y hacer las cosas que Jehová ha mandado, no viene porque todo se va a resolver mágicamente nuestra vida, sino más bien porque hemos alineado nuestra vida con Dios y entonces podemos dejar todo lo demás en sus manos. Y la confianza y la paz y el feliz estado que el rey Benjamín define es porque sabemos que no hay mejores manos en las que nuestra vida pueda estar. Ahora, esa es la primera lección que a mí me fascinó aprendiendo un poco acerca de la construcción del templo, del tabernáculo. Sin embargo, este sabio de corazón no es el único adjetivo, la única descripción que el Señor da a lo largo de estas escrituras. Si nosotros avanzamos a Éxodo 35, 11, vemos una variante de la lección anterior. El Señor dice, o más bien la escritura dice, que vino todo aquel que quiso y a quien su corazón lo impulsó, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, y trajo la ofrenda de Jehová para la obra del tabernáculo de reunión, y para todo su servicio y para las sagradas vestiduras. ¿Cuál es la frase que usa aquí? Ya no habla de un corazón sabio, habla de un corazón que los impulsó. Si lo comparamos con Éxodo 35, 26, se amplía un poco la lección. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría, hilaron pelo de cabra. Entonces, aquí ya vemos la lección que se está uniendo. Estamos viendo no solo un corazón sabio, sino que este corazón sabio te impulsa. Y me llama mucho la atención, porque aquí ya viene esta siguiente parte de hablar del impulso. Si nosotros recordamos del año pasado que estuvimos estudiando Doctrina y Convenios, en el capítulo 17 hay una parte en el encabezado que me parece fascinante. El encabezado dice lo siguiente, José y su escriba Oliver Cowdery se habían enterado por medio de la traducción de las planchas del libro de Mormón de que tres testigos especiales serían designados para ver las planchas. Oliver Cowdery, David Whitmer y Martin Harris se sintieron impulsados por un deseo inspirado a ser los testigos especiales. El profeta José Smith preguntó al Señor y como respuesta se dio la revelación siguiente. Esa es Doctrina y Convenios 17. Me llama la atención lo que dice la Escritura. Un deseo inspirado. Se vieron impulsados. Lo que aprendemos es que un corazón sabio no simplemente puede tener la perspectiva adecuada en cuanto a lo que son las bendiciones de Dios, no solo como favores, sino más bien la confirmación de que está en el camino adecuado y la paz que este camino le da. Aprendemos también que el corazón sabio es uno que impulsa hacia el bien. Nuestros corazones desean el bien naturalmente. Si nosotros pensamos en lo importante que es esto, el Señor al final de cuentas, cuando tengamos esta entrevista final con Él, habrá cosas de las que hablemos en cuanto a las cosas que hicimos o no hicimos, pero me llama mucho la atención cómo describe el Señor el juicio en Doctrina y Convenios 137, versículo 9. El Señor dice, Yo, el Señor, juzgaré a todos los hombres según sus obras, según el deseo de sus corazones. Interesantemente y de una manera muy significativa, a diferencia de la limitación mortal que nosotros tenemos a veces, el Señor no va a juzgar solamente por lo que vea que hicimos, sino también por lo que sabía que sentíamos. Y entonces tiene mucho significado el que hablemos de corazones sabios que nos impulsan a hacer algo. A veces no podemos hacer todo lo que nos encantaría hacer, y Dios sabe eso. Dios sabe que las personas que desarrollan un sabio corazón tienen tanto deseo de bien que simplemente su vida mortal, su tiempo y sus capacidades físicas no le da para tanto bien. Recuerdo muy claramente en la misión había un líder misional, me acabo de acordar justo ahora, había un líder misional que siempre tenía tantas iniciativas y esto y esto, y no hablando mal de él, pero muchas veces se le olvidaba o ya no lograba llegar, etcétera, etcétera. Yo una vez platicando con su mamá, que no era miembro de la iglesia, recuerdo que nos dijo, vamos a ponerle Roberto, me dijo, este Roberto tiene un corazón gigante, pero no le alcancé tiempo para hacer todo lo que le gustaría hacer. Y esa es la evidencia de uno de estos corazones sabios que está desarrollando tanto amor y deseo de bien, que simplemente su corazón no cabe en su pecho, ni en su tiempo, ni en su agenda, ni los deseos de su corazón alcanzan a lograrse todos. Y eso está bien, es parte del proceso, porque muchas veces como seguidores de Cristo podríamos sentirnos mal por el hecho de que no alcanzamos a hacer todo lo que nos gustaría hacer. Eso es parte del proceso. Cuando estás creciendo tanto en tu corazón, los buenos deseos de tu corazón son tan amplios que no caben en el tiempo de vida que vamos a tener. Por eso después tendremos una eternidad, pero este concepto me encanta mucho. Qué genial es saber que conforme mi corazón crezca, voy a desear más el bien. Lamentablemente llegará el momento en el que no podré gestionar y hacer todo lo que mi corazón me encantaría hacer. Pero qué increíble promesa la del Señor, que no sólo nos juzgará en base a nuestros hechos, sino también y conjuntamente con los deseos de nuestro corazón. Como si no fuera suficiente de las lecciones que ya venían en esta parte de las instrucciones, hay otra variante de estas lecciones anteriores que me gustó mucho esta semana estudiar. En Éxodo 35, versículo 22, dice lo siguiente. Y vinieron tanto hombres como mujeres, todos los de corazón generoso, y trajeron cadenillas y zarcillos, sortijas y brazaletes, y toda clase de joyas de oro, y todos ofrecían una ofrenda mesida de oro a Jehová. Si lo comparamos con el versículo 29 de ese mismo capítulo, dice, De los hijos de Israel, tanto hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón generoso para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. Estamos viendo otra faceta del corazón que estamos aprendiendo. Aprendimos de la sabiduría de corazón. Aprendimos del impulso que ese corazón da. Y ahora estamos aprendiendo de la generosidad. ¿De dónde es que toma todo ese impulso ese corazón? Justamente de la generosidad que está desarrollando dentro de sí, de este deseo de dar. Y los israelitas lo estaban desarrollando aquí. ¿Y quiénes eran los que traían los instrumentos para construir el templo? Los generosos de corazón, dice la Escritura. Ahora, si nosotros regresamos unos versículos o capítulos atrás a Éxodo 25, versículo 1 al 2, dice lo siguiente, Jehová habló a Moisés diciendo, Di a los hijos de Israel que tomen para mí una ofrenda. De todo hombre que dé voluntariamente de corazón, tomaréis mi ofrenda. Es muy interesante que incluso las instrucciones preliminares de la construcción, todavía no lo iban a construir, le estaba dando Jehová a Moisés las primeras instrucciones, los primeros modelos, por así decirlo, los planos preliminares, si quieres decirlo así. El Señor le estaba dejando muy muy claro algo. Moisés, ¿Esta es una obra de materiales? Sí. Pero el material más importante es el corazón de mi pueblo. Cuando el presidente Hinckley hablaba sobre la posición económica de la iglesia, por ejemplo, él decía, es cierto, la iglesia ha llegado a tener una posición económica muy buena, pero la gran fortaleza de la iglesia no está en el dinero que tiene, está en la fe del miembro individual de cada uno de los lugares en los que está distribuida esta iglesia. La fortaleza de la iglesia no está en su alcance, en todas las personas que tiene, ni siquiera en la buena economía que ha creado dentro de sí misma. Su fortaleza está en la fe de los miembros. Esa es la verdadera fortaleza de la iglesia. Y me resuena un poco, aquí Jehová parece que le da esta misma lección a Moisés. Moisés, vamos a conseguir oro y va a quedar muy padre, pero el elemento más importante es este, Moisés, que quien vaya a traer ofrendas sea voluntariamente de corazón. ¿Cuál es la mayor ofrenda? No es el oro que traigan en sus aretes, Moisés. Va a ser valioso y se va a agradecer, pero el punto va a ser desde dónde venga ese regalo, desde dónde venga esa ofrenda. Tiene que venir del corazón. Ese es el material más importante a la hora de construir un templo, a la hora de edificar la iglesia, a la hora de etcétera, 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 Si nosotros leemos el manual del Antiguo Testamento, en la página 131 dice lo siguiente, Es significativo que antes de revelar el modelo del tabernáculo mismo, el Señor dijera a Moisés que Israel tenía que demostrar un deseo de sacrificio para construir su santuario. Si comparamos esta idea con Moroni en el capítulo 7, dice lo siguiente, Y es muy interesante porque ¿cómo puede ser? ¿Puede haber un momento en el que la oración no me sirva de nada? Pues Moroni dice que sí, en cierto sentido, dice pues no le sacas ningún provecho. ¿Cuál es la condición si no lo hacemos con verdadera intención? La escritura continúa en el versículo 7, Porque he aquí no se le cuenta como buena obra, pues he aquí si un hombre siendo malo presenta una ofrenda lo hace de mala gana, de modo que le es contado como si hubiese retenido la ofrenda, por tanto se le tiene por malo ante Dios. Fíjate qué interesante concepto es este. ¿Por qué esta parte de orar sin intención sería nada benéfico? ¿Por qué desperdiciaría mi tiempo? Y yo no pienso que se desperdicie, creo que a veces la intención no se siente tanto, no significa que debamos dejar de hacer las cosas. Pero sí me llama mucho la atención el principio que se está enseñando aquí. ¿Por qué esta ofrenda no aprovecharía yo nada de ella? ¿Por qué esta oración no me sería de beneficio? ¿Por qué sería este el caso? Y la escritura dice, Le he contado como si hubiese retenido la ofrenda. Hay ocasiones en las que nuestras manos sueltan la ofrenda, pero nuestro corazón no la suelta. Tal vez Israel podía poner su oro para el tabernáculo, pero si no dejaba de poner en su corazón el oro para sus dioses ajenos, no estaba sirviendo de mucho. Por eso es que Moroni dice, no le has contado como buena acción, porque en realidad en su corazón la ofrenda la retiene y preferiría dársela a su Dios idólatra, si quieres ponerlo en este ejemplo. Hace muchos años, hace muchos años, perdón, hace cuatro años tal vez, no, tal vez seis, hace seis años tal vez, escuché un discurso que no pude encontrarlo, estuve buscando, pero no me acuerdo quién lo dio, pero me acuerdo muy bien de esta idea que el discursante planteó. Él dijo, muchas veces cantamos y decimos, iré y haré donde me mandes, perdón, a donde me mandes iré, es el himno, perdón, me confundí con el lema de los jóvenes del año pasado. Ajá, muchas veces cantamos el himno, a donde me mandes iré, pero en nuestros corazones decimos en bajito, siempre y cuando sea a donde yo quiera ir. Voy a repetir esa idea. A veces cantamos, a donde me mandes iré, mientras nuestros corazones susurran, siempre y cuando sea a donde yo quiera ir. Este es el ejemplo perfecto de lo que Moroni está diciendo. A veces soltamos la ofrenda en la mano, pero nuestro corazón la sigue reteniendo. Laurence Corbridge, que fue un presidente de misión y fue un 70 de la presidencia de los 70, recientemente dijo que muchas veces al servir al Señor servimos con toda nuestra fuerza, pero olvidamos todo nuestro corazón, alma y mente. Doctrina y convenios 4 indica que debemos servir con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza. Él dice, hay algunos que servimos con toda nuestra fuerza, que nos puedes ver trabajando muy duro, pero en realidad en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra alma, nos encantaría estar en otro lado. Retenemos la ofrenda en nuestro corazón, tal vez en nuestro brazo, en nuestra fuerza, en nuestras manos, soltemos o demos la ofrenda, pero en nuestro corazón no. Tal vez esa es justo la diferencia entre ser alguien obediente y ser alguien consagrado, aquella persona que no retiene nada de la ofrenda, ni siquiera en su corazón, ni siquiera en lo más profundo de sí mismo. Si pensamos en un ejemplo de esto, podríamos ver tal vez a Lamán y Lemuel como ejemplo perfecto de esto. Lamán y Lemuel fueron por las planchas, salieron al desierto. Lamán y Lemuel también ayudaron a Nefi a construir el barco. Sin embargo, había algo siempre en ellos que no querían soltar. Tal vez dejaron sus riquezas, pero se las llevaron en su corazón. Tal vez estaban en el desierto, pero en su corazón anhelaban estar de vuelta. Tal vez construían el barco, pero en su corazón deseaban estar haciendo otra cosa. A donde me mandes iré, siempre y cuando sea donde yo quiera ir. Lo que aprendemos de esta lección del Señor es que más que el oro, más que la ofrenda, más que construir el barco, más que ir a donde sea que te manden una misión, o lo que sea que te asignen o te llamen. Lo importante es que hay en tu corazón. Muchas veces soltamos la ofrenda con la mano, pero la retenemos con el corazón. Y el Señor le dijo a Moisés, hey, para construir este tabernáculo va a ser importante el oro, pero el material más importante al edificar mi reino es el corazón de mi pueblo. Ahora, reflexionando en esta lección, es muy bello ver cómo Israel respondió, y solo quiero leerlo, porque la verdad siento que es una culminación muy bella de lo que hemos estado aprendiendo. ¿Qué pasa cuando nosotros desarrollamos esta sabiduría de corazón? ¿Qué pasa cuando nosotros nos sentimos impulsados en nuestro corazón a hacer el bien? ¿Y qué pasa cuando este corazón llega a ser generoso, al grado de que no retiene la ofrenda en su corazón? No dice, bueno, te doy mi plumón, pero ojalá no me lo pidieras. Bueno, Dios, me voy a la misión, pero ojalá no me lo pidieras. ¿Qué pasa cuando nuestro corazón rompe todas esas barreras, y alcanzamos a dar sin retener nada en nosotros mismos? No solo toda nuestra fuerza, sino también todo nuestro corazón, alma y mente. Éxodo 36, del 4 al 7, dice, Vinieron, por tanto, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía. Y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que es menester para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el campamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más trabajo para la ofrenda del santuario, y así el pueblo dejó de ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer toda la obra y de sobra. ¿Te imaginas qué bello ese momento? Escucha esta frase, el pueblo trae mucho más de lo que es necesario para la obra que Dios ha mandado. ¡Qué bello momento! Regularmente siempre decimos, tal vez falta más, falta más. Bueno, es una manera, o es de estos momentos bonitos que tuvo Moisés de darse cuenta. El pueblo está dando más de lo que se le pidió. El pueblo está extendiéndose en generosidad. Los sabios de corazón se sintieron impulsados, y en esta generosidad que en ellos abundaba, dieron abundantemente. Y qué hermoso momento en el que, imagínate ese momento en el que el profeta, o no sé, ¿sabes? No sé cómo ponerlo en nuestro contexto personal, pero imagínate esta alegría que probablemente Moisés sintió, que las personas se asombraron de decir, en Israel hay gente de sabio corazón. En Israel hay gente que se siente impulsada por ese corazón sabio, y que se extiende en ese corazón, en generosidad, hasta que sobreabunde. Simplemente es hermoso. Ahora, ahora sí dejando estas lecciones que me fascinaron muchísimo aprender sobre el corazón y la consagración, vamos más adelante a otras lecciones. Cuando el Señor está explicándole a Moisés las cosas, o yo estaba leyendo más bien, cuando yo estaba leyendo la parte de cómo el Señor le estaba diciendo, mira, estos materiales, aquello y el otro, y yo veía que oro, que esto, y que esto va recubierto de oro, y esto va bañado de oro, y yo dije, todo de oro, o sea, va a estar muy ostentoso, o sea, lujoso va a quedar el lugar, porque le vas a meter un buen de oro, todo recubierto en oro. Y entonces, no sé, en mi mente o en mi corazón dije, pues sí, supongo, no lo sé, tal vez, ¿por qué era necesario el oro? O sea, vamos a ver, no necesitamos que el piso sea de mármol para adorar a Dios, o sea, ¿por qué estos materiales? ¿por qué ponernos tan exigentes en la cuestión de que sea de oro todo? Y hubo algunas ideas que me llamaron mucho la atención que surgieron a medida que meditaba esta pregunta. La primera respuesta que yo pensé es por la calidad del material. Cuando nosotros construimos algo para el Señor, buscamos que sea de la mejor manera posible. Buscamos que si se va a hacer una viga, a una columna, el nombre se me olvidó, estamos buscando que si vamos a hacer una columna, esa columna debe de quedar bien hecha, y vamos a ocupar los mejores materiales para la obra de Dios. Y dije, claro, entonces el oro tiene ciertas propiedades, lo estamos ocupando porque es de los mejores materiales que tenemos. Y dije, ok, esa respuesta es interesante. Cuando pensaba en otra respuesta, pensé, ¿y qué tal si no se trata de sólo la calidad del material? ¿Qué tal si se trata de otra cosa? Y en ese pensamiento, se me ocurrió, ¿qué tal si el Señor también, no sólo estaba pidiendo oro porque fue un material muy lujoso, sino también porque era un material que como hombres valoramos mucho? Entonces la lección cambia. No sólo es darle al Señor el mejor material, es, ¿qué es lo que yo más valoro y estoy dispuesto a desprenderme de ello para la obra de Dios? ¿Te das cuenta cómo cambia la lección? Es muy interesante. Y en ese concepto pensé, wow, porque esta parte representaría el sacrificio que muchas veces vamos a tener que hacer, dejar aquello de lo que más queremos y más valoramos. Y esta era la parte en la que se les pedía a los israelitas que hicieran eso. Eso me trajo a la mente una historia que me fascina y que me conmovió el corazón hace varios años que la leí, mientras estaba en la misión y, y que simplemente no pude evitar pensar en ella cuando pensaba en el ejemplo de dar lo que para nosotros es más valioso. En la liaona de diciembre del 2012 hay un artículo llamado Espero que alguien la quiera mucho. Es de Brittany Pine o Pinn, no sé cómo se pronuncia, lo siento. Les voy a leer esta parte. Cuando mi hijo tenía tres años y mi hija cuatro años, formaban parte de un grupo de niños en edad preescolar del nuevo vecindario. Aquel invierno, quienes estábamos a cargo del grupo, decidimos hacer un pequeño proyecto de Navidad, que incluía que cada niño donara un juguete a una familia necesitada. Durante las semanas previas, les enseñamos varias lecciones sobre la forma en que estar agradecidos y compartir con los demás nos hace felices. Le dije a mis hijos que comenzaran a pensar en cuál sería el juguete que iban a obsequiar, pues deseaba que ellos tuvieran la experiencia de escoger lo que regalarían. Nuestra situación económica era muy limitada y yo tenía curiosidad de ver de cuál de los pocos juguetes que tenían estarían dispuestos a desprenderse. Un sábado por la mañana, les dije a mis hijos que era hora de seleccionar su donativo. Ayudé a Hunter a envolver un camión que había escogido y luego fui a ver cómo estaba Michelle. Lo que presencié desde la puerta de su habitación hizo que me brotaran lágrimas. Michelle tenía en sus brazos su muñeca favorita. Mella se llamaba la muñeca. Llevaba puesto su mejor vestido y le estaba cantando una canción. Entonces, colocó una manita en el fondo de la bolsa de regalo, sonrió a su muñeca, la abrazó, le dio un beso y con mucho cariño la metió en la bolsa. Al verle me dijo, Mella ya está lista, mami. Espero que alguien la quiera mucho. Me sorprendió que ella regalara esa muñeca sabiendo lo mucho que mi hija la quería. Tuve ganas de decirle que no era necesario que se deshiciera de su muñeca favorita, pero me contuve. Ella entiende lo que es dar, pensé. Está dando lo mejor que tiene. De repente me di cuenta de que una parte de mí estaba dispuesta a dar, pero no a costa de un sacrificio personal tan grande. Había fijado límites en mi caridad y sabía que tenía que cambiar. Voy a repetir esa frase. Había fijado límites en mi caridad y sabía que tenía que cambiar. Recordé que el Padre Celestial dio a su único Hijo perfecto y permitió que Él sufriera y muriera por mí. Me imaginé a un Padre Celestial besando a su Hijo amado y enviándole a la Tierra como un bebé, esperando que nosotros lo amáramos y lo siguiéramos. El Salvador mismo tampoco retuvo nada y dio todo lo que tenía. Me preguntaba si Michelle cambiaría de opinión antes del programa navideño, cuando se iba a donar los juguetes, pero no lo hizo. Me preguntaba si posteriormente se arrepentiría y se pondría triste, pero tampoco lo hizo. Al ver el ejemplo de mi hija parecido al del Salvador, decidí que, ya fuera que tuviera mucho o poco para dar, siempre daría alegremente lo mejor que tuviese cuando se me presentara la oportunidad de compartir. Muy paralelo a esta historia que acabo de relatarte, en el devocional navideño de la primera presidencia del 2017, Cristina B. Franco compartió que en una ocasión, ella siendo niña, le tocó que su maestra de la primaria les dijera, hey, quiero que escojan un juguete de los que tienen, deselpolven, limpien, laven el juguete y lo van a donar. Ella dice que mientras estaba haciendo eso de niña, su mamá se acercó y le dijo, ¿qué estás haciendo? Le explicó la actividad, estoy buscando un juguete de estos viejos que tengo aquí acomodados y quiero regalarlo. La maestra nos pidió eso. Y entonces la mamá le dijo, también deberías dar uno de tus juguetes buenos a los niños. Ella contestó, ¿por qué haría eso? La madre respondió, fue el regalo de nuestro Padre Celestial. Envió a su Hijo Jesucristo, no a cualquier hijo, envió a su Hijo amado y perfecto para que podamos regresar a vivir con Él una vez más. La hermana Franco comparte, ese año, al ofrecer uno de mis juguetes favoritos, comprendí un poco mejor el regalo del Padre Celestial para nosotros. Su Hijo amado, Jesucristo, quien dio su vida por nosotros, amorosa, y abnegadamente. ¿Qué aprendemos de esto? Que a la hora de dar al Señor no simplemente es que quede lo mejor para el Señor, sino muchas veces también contemplar lo que a nosotros nos cuesta soltar. La historia de la niña es muy significativa porque no dice que era su mejor juguete, dice que era su juguete favorito. Muchas veces el Señor no va a pedirnos deshacernos de tal vez la mayor abundancia que tengamos de algún material o el mejor material que tengamos. A veces va a pedirnos desapegarnos de aquel que más disfrutamos personalmente. A veces pedirá el oro porque sea un material muy bueno, pero a veces nos va a pedir el oro porque es justamente lo que menos estamos dispuestos a soltar. nuestro juguete favorito, nuestra actividad favorito, etcétera, etcétera, etcétera. Aprendemos justamente que dentro de la consagración este corazón sabio debe aprender a estar dispuesto a soltar lo que sea necesario. No sólo porque sea lo más valioso, sino también porque sea lo que a veces más apreciamos. ¿Y por qué sería necesario hacer este tipo de sacrificios? ¿Por qué es el tipo de sacrificios que Dios hizo? Imagina a Dios pensando en todos los mandamientos o todas las cosas que ha dado para que los hijos de Él pudiéramos progresar y cuántas veces había sido ignorado, había sido tal vez, no sé, si se sentiría frustrado por ver los miles de años que pasaban y simplemente la humanidad parecía no ir por el camino correcto. ¿Cuántos miles de hijos que no le pudimos obedecer como Él le hubiera gustado y entonces llega un hijo que lo obedece perfectamente, que cumple con todos, ¿sabes lo que deberíamos ser? pero ese hijo que tan anheladamente esperó por años era justamente lo que debía de ofrendarse, no necesariamente lo que fuera más valioso para Él, sino también tal vez lo que más disfrutaba, tal vez la conexión que tenía con Cristo era mayor a la conexión que cualquiera de nosotros tendremos por Él simplemente porque nosotros no somos tan perfectos ni limpios de pecado como Cristo hay cosas que interfieren en nuestra relación tal vez no era que Cristo fuera un favorito del Padre sino más bien que debido a su vida encaminada en el camino de Dios recibía esta bendición o favor de Dios en la que podían tener una relación plena tal vez era la relación que siempre ha querido tener con nosotros aquí en la tierra y no puede tenerla con ninguno de nosotros porque no estamos todavía a la altura y tenemos que cortar esa relación o terminar esta estancia en la tierra y siento que para mí todo esto refleja lo que Dios le pedía a los israelitas no te pido oro porque sea un material lujoso te pido oro porque sé que es aquello que más te cuesta soltar y si vamos a crecer debemos de estar dispuestos a ofrendar incluso lo que para nosotros a veces es más valioso y preciado ahora pensando en la construcción del templo llego a éxodo 35 11 que me pareció un versículo muy interesante y besael hijo de uri hijo de ur de la tribu de judá hizo todas las cosas que jehová mandó a moisés y con él estaba aoliab hijo de aizamac de la tribu de dan artífice y diseñador y bordador de azul y púrpura y carmesí y lino fino qué tiene este versículo de interesante qué tienen los nombres de los artesanos piénsalo por un instante cuántos años han pasado desde que se hizo esa obra desde que se trabajó en el tabernáculo cuántos miles de años han pasado y sus nombres ahí están y me hizo me hizo a mí pensar cuántas veces nosotros pensamos que nuestra obra pasa desadvertida o inadvertida por dios que tal vez no nuestros esfuerzos no sirven de mucho o tal vez no son lo suficiente o tal vez soy un simple no sé artesano y cuando lo vemos aquí estos nombres están en las escrituras están en estos libros sagrados que son canónicos y en los que basamos toda nuestra doctrina nuestra religión y sus nombres están ahí y que no fueron el profeta y no hicieron el milagro acá y trabajaron en el tabernáculo dios pidió quien me puede ayudar a hacer esto y ellos vinieron y lo hicieron y sus nombres están ahí cuál es la lección que a mí me queda de eso es que dios no olvida nuestro nombre dios no olvida tu obra ni la mía por más que tal vez sabes a mí braulio qué me importa quién construyó no el tabernáculo tal vez a mí no me importe mucho pero lo que me deja ver este pasaje es que a dios sí a dios sí le importa dios no olvida tu nombre en una ocasión en una ocasión joseph knight joseph knight fue esta persona que le ayudó a joseph knight desde el muy el inicio de la iglesia desde la traducción del libro de mormón etcétera etcétera y fue un llegó a ser un amigo muy cercano de jose por todo el apoyo que le dio en una ocasión joseph knight durante 15 años ha sido fiel y veraz ecuánime y ejemplar virtuoso y bondadoso sin desviarse nunca ni a la derecha ni a la izquierda he aquí que es un hombre justo que el dios todopoderoso alargue sus días y que su cuerpo tembloroso torturado y quebrantado sea renovado y se dirá de él por los hijos de sión mientras que de uno de ellos que este hombre era un hombre fiel en israel por lo tanto su nombre nunca será olvidado cuando pienso en cuántas veces podemos sentirnos olvidados o cuántas veces podemos sentir que nuestra obra no es tan significativa quiero que voltees a ver esos nombres ahí ni los puedo pronunciar son nombres que yo ni puedo pronunciar yo no voy a aprender esos nombres pero dios sí trabajaste en mi obra trabajaste en mi templo diste lo mejor de ti estuviste dispuesto no sólo a sacrificar tu tiempo sino a consagrar tus talentos ahora sólo un pequeño paréntesis antes de pasar a la siguiente sección es súper interesante que en la vida no se nos va a pedir siempre sacrificar lo mejor sino más bien consagrar lo mejor y entender la diferencia entre eso es para mí fascinante pero no lo voy a abordar ahorita porque justamente es lo que abordó el presidente Dieter F. Uchtdorf en su último discurso de conferencia general y que va a ser el discurso que vamos a analizar el siguiente miércoles que va a ser el 4 de mayo entonces nada más un comercial te invito a ver o deja tú ver el video a estudiar el discurso ya si quieres acompañarnos a analizar el discurso genial pero el presidente Uchtdorf hace un increíble trabajo al explicarnos la diferencia entre consagrar y sacrificar y es bellísimo y siento que esto es parte de lo que los artesanos hacían una parte de sacrificio una parte de consagración y Dios no olvida ese tipo de gestos ok vamos a tomar un pequeño break un pequeño paréntesis grandote espiritual por así decirlo porque vamos a hablar algunas cosas interesantes que quiero que para mí fue interesante aclarar en cuanto al libro de éxodo y a las cosas del tabernáculo y la ley de Moisés y que creo que también a ti van a interesarte porque son cosas que a veces no estamos muy bien informados oye aquí hay una lista gigantesca de sacrificio no entiendo por qué o como ya me perdí es bien mareador que ahora que me lo leí te mareas te mareas en cuanto a todas esas cosas entonces hay tres aclaraciones que vamos a hacer vamos a aclarar algo sobre el Urim y Tumim algo sobre la lepra y algo sobre los sacrificios para que podamos entender mejor todo eso vale ok entonces lo primero que quiero aclarar es sobre el Urim y Tumim en los capítulos que estamos leyendo justamente hay una mención del Urim y Tumim sin embargo es muy importante mantener algo en cuenta hablando de un pectoral que se menciona también en estas partes de las escrituras el manual del antiguo testamento de instituto dice en la página 135 este pectoral usado por Aarón y por los subsiguientes sumos sacerdotes no debe ser confundido con el que usó José Smith el profeta al traducir el libro de Mormón el pectoral que Aarón tenía estaba hecho de tela y no de metal y fue tejido del mismo material que era utilizado para hacer el efod no sé si lleva acento eso eran dos veces más largo de ancho perdón era dos veces más largo que ancho y doblado construía o se quedaba forma de bolsillo cuadrado en el que se colocaba en el Urim y Tumim el Urim y Tumim está compuesto por dos piedras especiales llamadas viventes e intérpretes o intérpretes los vocablos hebreos Urim y Tumim ambos en plural significan luces y perfecciones se cree que una de las piedras es llamada Urim y la otra Tumim corrientemente son llevadas en un pectoral sobre el corazón entonces repito cuando nosotros y a mí me fue importante aclararlo porque yo pensaba que era literal como la inscripción del Urim y Tumim que tenemos más como de José Smith y las personas de los inicios de la restauración cuando hablamos de en este punto del pectoral del Urim y Tumim no hablamos de una pieza de metal que sostenía el Urim y Tumim o las piedras estas piedras especiales sino más bien era como una bolsita de tela en donde se ponían y que se llevaba al pecho o sea las piedras iban regularmente en el pecho guardadas en esta bolsita entonces el Urim y Tumim en este caso no constituía un artefacto sino más bien dos piedras que se guardaban generalmente en esta parte de la ropa especial de los sacerdotes ¿vale? segunda aclaración la lepra ay no puse aquí capítulos creo que son más adelante lo puse en los capítulos no tengo idea es que son muchas hojas ahora no me acuerdo en los capítulos de ya los encontré en los capítulos 13 a 14 de Levítico se habla mucho acerca de los leprosos o de las afecciones en la piel creo que este siguiente punto es muy importante el manual del antiguo testamento en la página 159 hace la siguiente aclaración nos preguntamos si se tuvieron en cuenta los distintos tipos de lepra en este capítulo de Levítico a lo que no se puede ofrecer una respuesta definida o concreta un médico moderno no diagnosticaría lepra basado en los síntomas que son dados en este capítulo y es probable que muchas enfermedades de la piel algunas de ellas de relevancia poco de poca importancia fueran llamadas lepra es decir lo que vemos como el código de lepra es muy probable que sea un código para toda afección cutánea o en español o bueno si eso es español para toda enfermedad de la piel que pudiera verse no infección entonces me pareció a mí bastante significativo porque tenía que ver con infecciones de la piel y no necesariamente solo de lepra es muy probable no dice que así sea pero dice que es lo más probable de eso entonces para entenderlo así no se puede diagnosticar lepra simplemente porque se ven ciertas cosas y de cierto color y se expande así como lo define el Levítico más bien eso era como un parámetro muy general que Israel tenía para definir que había ciertas afecciones en la piel de la cual tenía que aislarse a la persona para evitar contagios etcétera y luego la purificación espero que eso te sirva a mí me sirvió ok ahora vamos a hablar de los sacrificios para entender todo ese pues si es que si es un relajo ok básicamente podríamos decir que hay seis tipos de sacrificio y de hecho no todo pero gran parte de lo que voy a mencionar ay se cayó justamente el separador que tenía espero que lo pueda encontrar rápido si no ni modo no te lo voy a enseñar este parte de lo que aprendí esta semana de los sacrificios me ayudó muchísimo es bastante confuso entonces el manual del antiguo testamento de instituto tiene una tabla ya la encontré tiene una tabla que es muy buena que vienen como divididos los sacrificios vienen qué clase de animales se usaban clase de animales se usaban vienen las razones por las que se ocupaba algunos propósitos y viene muy bien desglosado entonces solo por si regularmente en la descripción dejo el link de las fuentes que ocupo entonces ahí puedes buscar el pdf de este manual y ahí en la página 147 puedes encontrar esta tabla que es bastante útil para tener un como si un gran este resumen muy claro de cuáles eran los diferentes tipos de sacrificio yo de todas maneras justo ahora voy a pasar a repasarlos un poco así que vamos a ver de acuerdo al manual hay como seis tipos básicos de sacrificio yo voy a seguir más o menos por esa misma corriente el primero eran los holocaustos los holocaustos básicamente eran los sacrificios que siempre habían existido desde el tiempo de Adán los holocaustos no eran la ley de Moisés esos venían desde antes te acuerdas de Abraham este leí también cuando dice que hacía holocaustos etcétera no necesariamente eran sacrificios de la ley de Moisés sino algo que desde el tiempo de Adán se practicaba también los holocaustos se hacían en ocasiones especiales por ejemplo bodas nacimientos etcétera para los holocaustos se ocupaban machos sin defecto de vacunos carneros o cabras y también en ocasiones se usaban aves vale este es el primer ofrenda o sacrificio que hacían el primer tipo holocaustos que se hicieron siempre desde Adán esto no es como ley mosaica esto es algo que ya traían vale ahora el siguiente tipo de sacrificios que se hacían las llamadas ofrendas de paz estas se daban principalmente por tres propósitos uno la gratitud dos el voto o tres simplemente una expresión voluntaria vale estas son las ofrendas de paz ahora para las ofrendas de paz regularmente se ocupaba o se tenía que ocupar un macho o hembra sin defecto de vacunos u ovejas también se llegaban a ocupar cabras esto es muy interesante porque a ver como cristianos regularmente acentuamos muchísimo esta parte y que yo creí que solo existía esta parte de tanto que la acentuamos pero nos enfocamos tanto en esta parte de que los sacrificios que Israel hacía eran una representación de Cristo porque era un macho sin defecto primogénito es como no siempre entonces en primer lugar los holocaustos si se hacían con primogénitos o regularmente se hacían con primogénitos los que mencionamos antes los holocaustos con primogénitos con macho sin defecto perfecto entonces primogénito macho sin defecto excelente las ofrendas de paz ya era un poquito diferente si tenían que ser sin defecto ya no eran primogénitos siempre y podían ser macho o hembra ok entonces esas son las ofrendas de paz ya van dos sacrificios que vemos holocaustos que eran los de siempre desde el tiempo de Adán y ofrendas de paz que podían ser por gratitud por voto o por voluntad de ofrecer algo al señor ahora vienen las que sí son un poquito más complejas las ofrendas por el pecado este tipo de ofrendas se daban por en el caso de que hubiera actos inadvertidos contra los mandamientos de Jehová ok cuando alguien hacía algo que no estaba muy enterado pero que era contrario a los mandamientos de Jehová se tenía que hacer una ofrenda por el pecado ese es el tercer tipo de ofrenda que estamos viendo en este caso de hacer ofrendas por el pecado había diferentes pagos o diferentes ofrendas que tenías que hacer dependiendo de cierto estatus pues y social que tuvieras por así decirlo o cierto rol que cumplieras dentro de la sociedad por ejemplo si tú eras un sacerdote ungido tenías que ofrecer un becerro sin defecto en este caso tenías que poner la mano sobre el becerro antes de degollar y hacer toda la parte que eso es muy significativo pero tenías que hacer un becerro si eras sacerdote si eras si era el problema toda la generación había hecho algo o sea toda la congregación perdón no la generación si toda la congregación había hecho el pecado entonces sacrificaban un becerro igual el sacerdote le tenía que poner la mano encima de la cabeza un símbolo de transferir los pecados o la culpa si tú eras un jefe en la congregación tenías que sacrificar un macho cabrío sin defecto de la misma manera el sacerdote tenía que poner su mano sobre el animal ahora si era una persona común tenía que usar una hembra de cabra o de cordera sin defecto igual se ponía las manos sobre su cabeza esto es muy interesante para mí porque tú y yo supongamos no somos sacerdotes levitas no somos toda la congregación somos un individuo no somos un jefe somos un ciudadano normal en Israel cuando yo cometía inadvertidamente un pecado en contra de los mandamientos de Dios mi ofrenda para redimir ese pecado se daba a través de una hembra lo cual para mí es muy interesante vale ok ya vimos tres tipos de ofrendas otra vez holocaustos los que se hacían siempre desde Adán ofrendas de paz que eran voluntarias por voto por gratitud por simplemente gusto tres las que se hacían por pecado dependiendo de qué estatus social tenías era diferente el sacrificio y en caso de ser mortal y normal como tú y yo ofrecías una hembra de cabra vamos con la siguiente sacrificio ofrendas eran las ofrendas por la culpa aquí yo tengo un pequeño no desacuerdo pero creo que hay una mejor manera en la que yo entendí los sacrificios que la nomenclatura que trae el manual porque el manual explica que hay diferencia pinta la diferencia entre ofrendas por el pecado y ofrendas por la culpa y dice que las ofrendas por la culpa eran ofrendas que tenías que hacer para restituir lo que habías hecho para ofender a otros entonces si tú hacías algo que lastimara algún tercero no solo ya con mandamientos de Dios sino que afectara algún hermano tuyo algún miembro de la congregación venían este tipo de ofrendas por la culpa se llamaban sin embargo a mí se me puso muy confuso cuando llegué a Levítico 5 6 y ahí en ese mismo versículo el Señor habla de la ofrenda de pecado y de la ofrenda de culpa como si fueran una misma entonces para mí fue como de no lo sé el Señor las trata en este versículo como si fueran una misma así que encontré otra manera en la que yo entendí los sacrificios o por lo menos en mi mente quedaron más organizados entonces el manual en el tipo de sacrificio número 4 habla de las ofrendas por la culpa yo voy a hablar de las ofrendas por pecados específicos porque lo que sucede es que lo primero que hace el Señor en las ofrendas por el pecado él simplemente dice si alguien comete pecado contra los mandamientos de Jehová estos son los castigos o que diga los castigos las ofrendas pero después va en detalle en algunos pecados que se pueden cometer y ahí es donde va a diferentes tipos de redención que se tienen que ofrecer por ejemplo en Levítico 1 perdón Levítico 5 del 1 al 13 habla de qué pasa cuando alguien oye un juramento sin denunciar toca una cosa inmunda jura hacer el bien o el mal diciendo ligeramente el juramento y entonces habla de que bueno en ese caso se tiene que hacer una hembra cordera etcétera lo que sea después también habla de qué pasa si alguien comete una falta o pecado contra las cosas sagradas de Jehová que ya no estamos hablando de mandamientos sino cosas sagradas y entonces dice ah bueno es un carnero sin defecto después describe qué es lo que pasa si hace algo que Jehová dijo que no hiciéramos y entonces ahí viene otro tipo de de pago y después habla del robo y del despojo y de básicamente quitarle al prójimo lo que es de él y habla de otro tipo de de remuneración o de cosa que se tiene que ofrendar entonces como yo lo vi al final es están los holocaustos están las ofrendas de paz están los sacrificios o ofrendas por el pecado en general por hacer quebrantar un mandamiento de Jehová pero después están las ofrendas específicas en caso de que hiciste alguna de estas cosas que Dios enlista específicamente y aquí solo quiero porque tal vez pueda ser un poquillo confuso por lo menos para mí fue muy claro entender que en los pecados específicos el Señor hablaba de cosas sagradas ya no solo por ejemplo pensemos en esto sabes hay un mandamiento sobre hacer historia familiar supongamos bueno así lo hay pero es que estoy tratando de aterrizar otro que sea como más que todos vivamos tan plenamente sí supongamos que está el mandamiento de tomar la santa cena ahí está ya se me gusta tomar la santa cena es un mandamiento entonces nosotros podemos cumplir ese mandamiento pero también está la parte del tener el respeto por las cosas sagradas sabes tal vez si tomo la santa cena pero tal vez no sé no le tengo respeto al agua o tiro la charola cuando me la ofrecen yo sé cualquier cosa que pueda pisotear lo sagrado eso es diferente a guardar el mandamiento o dejar de guardar el mandamiento y por otro lado también hay penalizaciones específicas para los que dicen o los que hacen algo que Jehová dijo que no hicieras entonces fíjate estos tres ángulos en los que yo vi que estaban estos mandamientos por un lado los sacrificios se daban o las especificaciones de Jehová eran si no cumples con algo que yo mandé si tú pisoteas algo sagrado y por otro lado si tú haces algo que yo te dije que no hicieras y ahí hay una diferencia bien interesante porque hay cosas que el señor nos manda hacer y hay cosas que el señor nos manda no hacer entonces me pareció bastante interesante verlo de esa manera yo creo que tal vez puedo compartir la lista con ustedes que a mí me ayudó mucho a aterrizarla si sí lo ponen en los comentarios y yo la subo en el siguiente video le pongo ahí un pdf como el año pasado les compartía material bien ahora una cosa más antes de pasar con las siguientes porque hemos visto cuatro ofrendas algo que me pareció muy interesante para aquí el dato curioso es que cuando y que yo no entendí la primera vez que leí por eso te estoy diciendo esto porque yo no lo entendí cuando lo leí me costó horas el estar revisando otra vez para poderla entender mejor cuando alguien robaba en israel que para mí está dentro de estas sacrificios especiales o específicos cuando alguien despojaba robaba o algo lo que pasa es que tenías que sacrificar al carnero sin defecto pero también aparte tenías que pagarle a la persona lo que le robaste o le perdiste más un 20% del valor de lo que le perdiste supongamos que yo te pedí prestada esta pluma no te la devolví no te la devolví al final tengo que hacer la restitución o el pago doy mi carnero te devuelvo 10 pesos de esta pluma pero aparte te tengo que dar 2 pesos más y me pareció brillante ¿sabes? me pareció muy interesante que no solo restituías el daño sino también compensabas un poquito el hecho de que se lo estaba recompensando con retraso o que no le devolviste originalmente la cosa que él pudo ocupar etcétera etcétera entonces es un asunto interesante si hay alguna pregunta de los sacrificios espero haberlo explicado lo mejor posible hasta ahorita si no pues ahí en los comentarios voy a estar pendiente para ver si puedo ayudar en algo muy bien holocaustos ofrendas de paz que eran voluntarias gratitud votos etcétera ofrendas por el pecado ofrendas específicas por algunos pecados y entramos a las 5 ofrendas de alimento había ocasiones principalmente en las ofrendas de paz específicamente en los holocaustos y en las ofrendas de paz la comida acompañaba esas ofrendas es decir no sólo era el cabrito o la vaca o el toro lo que sacrificabas sino también se ofrecían ciertos alimentos como parte de la ofrenda y también lo que pasaba en algunos casos específicamente en el caso de las ofrendas que tenían que darse en el caso de tocar alguna cosa inmunda había veces que si la persona no le alcanzaba con la cabra o no le alcanzaba para la cabra podía dar aves si no le alcanzaba para las aves entonces podía dar justamente alimento perdón se me está cerrando la garganta entonces también había ofrendas de alimento y la última eran las ofrendas mesidas o elevadas y estas básicamente eran la espaldilla o el pecho que se daba en pago por los servicios del sacerdote esto era una manera de entregárselo a Jehová pero más como a su representante que me estaba haciendo el favor de llevar a cabo la ordenanza los sacerdotes aparte de que recibían eso tenían que ofrecer parte de eso al señor entonces repitiendo y muy en resumen cinco las cinco tipos de ofrendas que había holocausto que estuvo desde el tiempo de Adán y era en ceremonias especiales o también en bodas nacimientos etcétera ofrendas de paz que eran de gratitud cuando tú querías hacer un convenio personal con Jehová o simplemente voluntarias tercera de pecados que era general cuando tú dejabas de cumplir un mandamiento cuatro algunas específicas entre las cuales pisotear lo sagrado o hacer algo que Dios te dijo que no hicieras cinco las ofrendas de alimento seis las ofrendas mesidas que eran las que se quedaba el sacerdote como pago por su servicio o por lo que hacía en la ordenanza espero que esto haya sido un excelente resumen y que haya quedado como muy muy claro en tu mente y que si lo lees porque no viene en el ven sígueme esos capítulos pero si te los quieres leer ya creo que hay una manera muy muy clara de por lo menos ya saber más o menos cómo vamos navegando muy bien ahora vamos a pasar a todo lo demás que todavía es que no saben cuántas cosas aprendí hay varias que ya no puse aquí porque dije es que ya es mucho ya ni me va a dar tiempo de poder resumirlo bien pero bueno vamos a ir ahora a hablar un poco del tabernáculo para hablar del tabernáculo primero voy a describirlo muy brevemente quiero que vayas conmigo ahí vale entonces tú entrabas a lo que se llamaba el atrio que básicamente era como el patio vale era como los jardines del templo por así decirlo tú entrabas a lo que estaba cercado lo que estaba separado o lo que empezaba la propiedad y entonces por así decirlo tú entras a este patio amplio el llamado atrio en el atrio tú encontrabas primeramente el altar para sacrificar ahí era donde se hacían todos los sacrificios que ahorita acabamos de mencionar ahí en eso se prendía el fuego y se hacían los sacrificios despuesito estaba la fuente donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de oficiar en las ceremonias esto era el atrio el patio si queremos decirlo así pero bueno el atrio después entrando ahora sí al edificio estaba primero el lugar santo el lugar santo si tú veías hacia la izquierda encontrabas primeramente el candelabro con siete ramas o siete brazos después volteabas al frente y estaba el altar del incienso después volteabas a la derecha y estaba la mesa de los panes de la proposición entonces más o menos ahí tenías las tres cosas atrásito del altar del incienso había un velo este velo tenía grabado dos querubines detrás del velo estaba el lugar santísimo que sólo tenía el arca del pacto vale básicamente eran los tres lugares que tenía el tabernáculo ahora porque esta descripción había ciertos lugares o más bien los lugares tenían cierta exclusividad porque no todos podían entrar a todos lados todos los del pueblo de israel podrían estar en el atrio en el patio para ofrecer su ofrenda y su sacrificio sólo los sacerdotes podrían entrar al lugar santo y sólo el sumo sacerdote podría entrar al lugar santísimo y sólo lo hacía una vez al año cuando se daba esta fiesta o esta ceremonia de la expiación así era como funcionaba vale tres lugares y no todos podían entrar se dividía entre primero el pueblo luego al lugar santo los sacerdotes y al lugar santísimo el sumo sacerdote sólo cuando caía la fecha del año vale porque es esto interesante para mí el manual de instituto del antiguo testamento en la página 138 a la 139 dice lo siguiente que me pareció a mí fascinante hecho en representación simbólica y decorado con gran esplendor el tabernáculo y su atrio circundante se convirtieron en una escuela en la que las cosas de los cielos iban a ser reveladas al pueblo del señor originalmente estaba pensado que el israelita pudiera pasar del atrio exterior del tabernáculo hasta su interior y aún a los recintos más sagrados a fin de observar al hacerlo que la obra y los ornamentos se tornaban progresivamente más llenos de detalles más trabajados y más aislados hasta que al final del ritual se encontraba delante de la santa presencia aún en el lugar santísimo a ver que estamos aprendiendo aquí en el manual dice aquí que la idea original del tabernáculo era que todos los israelitas pudieran pasar a todos los lugares del tabernáculo no fue lo que pasaba en la historia pero era el plan original dice aquí el manual sagradas más allá de toda descripción protegidas de los ojos de los indignos estas ordenanzas estaban diseñadas para ser y pudieron haber llegado a ser el cemento o el agente unificador entre israel y su dios qué interesante es esto la idea original era que el tabernáculo se hicieran ordenanzas y que todos los israelitas pudieran entrar hasta el fondo hasta el lugar santísimo y que esas ordenanzas fueran una manera de ligarlos con dios y entonces claro si lo aplicamos a nuestra modernidad decimos espérate o sea nosotros tenemos un lugar en donde la idea es que todas las personas podamos entrar y lleguemos hasta el lugar más especial y los convenios que hagamos ahí las ordenanzas que hagamos ahí nos vinculen con dios el manual de instituto continúa pero el hecho de que los israelitas perdieran aquel privilegio en ninguna manera implica que el tabernáculo perdiera su significado para el pueblo la ley de moisés fue añadida al evangelio y en verdad se llamó el evangelio preparatorio aunque la plenitud de la investidura del sacerdocio no fue dada a israel el plano del tabernáculo mismo simbolizaba el progreso del hombre hacia la perfección a fin de poder entrar en la presencia de dios en el tabernáculo había tres divisiones principales el atrio exterior el primer salón o el lugar santo y el lugar interior el lugar santísimo en los tiempos modernos también hay tres niveles de vida representados por salones esto es el salón del mundo o salón celestial el salón terrestre y el salón celestial nunca yo había digo vi y estudié sobre el tabernáculo cuando estaba en seminario pero digo no había entrado al templo cuando lo vemos de esta manera decimos esto está súper interesante porque lo que quiere decir esto es que la idea original es que israel iba a tener un templo funcional como nosotros los tenemos hoy en día y que lo que pasó cuando se quitó el sacerdocio mayor de israel fue que iban a perder las ordenanzas del sacerdocio mayor también y entonces no hay investidura la idea era que ellos fueran aprendiendo a través de los salones hasta llegar al último y para mí fue impactante el darme cuenta de eso de decir wow o sea perdieron el privilegio de participar de este tipo de ordenanzas y al final fue como no pueden pasar no va a estar abierto para el público en nuestra modernidad todavía hay momentos en los que uno como individuo puede perder el privilegio de entrar en esos lugares así como israel lo perdió en su momento sabes y ese paralelismo me pareció impactante o sea el darme cuenta como podemos vernos reflejados en el pueblo de israel cuando no pudieron entrar al templo eso fue lo que el señor les quitó no no van a entrar al templo vamos a seguir teniendo ordenanzas vamos a seguir teniendo otro tipo de cosas pero no va a haber investidura para ustedes que fuerte solo para leer un poquito más acerca de los significados de estos cuartos incluso nuestra actualidad lo estoy leyendo del manual no estoy diciendo nada que no deba decir está en el manual público para todos y la iglesia lo publicó las representaciones de los salones son los siguientes el salón celestial representa al mundo en el cual vivimos y morimos en este mundo se dan instrucciones con relación al segundo estado del hombre y la forma en el cual este puede superar los obstáculos de la vida terrenal en el cuarto terrestre encierra el simbolismo de la paz que puede llegar a obtenerse si el hombre logra superar la condición que viene después de la caída mediante su obediencia a las leyes y ordenanzas del evangelio el cuarto celestial simboliza la dicha y la paz eternas que se hallan en la presencia de dios algo del espíritu de las promesas infinitas de dios para aquellos que son obedientes se puede captar en el diseño de este hermoso cuarto entonces si el tabernáculo era este lugar donde iban ir de un cuarto a otro que por cierto para los que yo no sabía tampoco antes pero porque ya hasta donde entiendo muchos templos por lo compactos que son ya no se hace así pero antes literalmente se cambiaba la gente de un cuarto a otro así como israel iba a hacerlo ir de un cuarto a otro para ir aprendiendo que aprendemos de todo esto y de lo que acabamos de ver en el templo que las bendiciones se perdieron para ellos en ese sentido esa aprobación de dios recordemos bendición no solo significa beneficio bendición también significa aprobación esa aprobación de dios la perdieron no podían entrar al templo ahora algo importante tener en cuenta es que aun cuando ellos no podían entrar al templo y habían perdido ciertas cosas la ley de moisés fue un paso hacia adelante y no un paso hacia atrás que eso es muy interesante de aprender el manual de instituto en la página 143 dice lo siguiente fue un gran paso hacia adelante no tan grande como el que israel pudo haber dado pero un gran paso de todas maneras como es que a ver estamos hablando de que perdieron privilegios del templo como eso puede ser pasos hacia adelante el asunto es que tenemos que pensar que israel no estaba listo piensa como cuando hay un recién converso por un año él no puede entrar en el templo israel estaba en esa situación que es lo que el señor hizo hizo un programa de preparación para que israel fuera preparándose para poder entrar al templo así como los recién conversos lo tienen israel parecía un recién converso era ese momento en el que sabes hay cosas que sé hay cosas que creo hay cosas que todavía no entiendo hay cosas que todavía me faltan madurar y aprender y todos hemos pasado por ese momento no es como que entremos al templo solo porque querramos hacerlo lleva un proceso de preparación entonces qué es lo que era la ley mosaica y es interesantemente iba a decir interesante no sé por qué dije interesantemente y para mí es interesante ver así la ley de Moisés la ley de Moisés era por así decirlo como el curso de preparación para el templo de los israelitas no era que les quitaran cosas era más bien que añadían cosas para prepararlos para estas otras es así con los conversos no es como que les quites cosas al contrario les das este curso extra les das estas cosas extra para que se preparen para hacerlo es la ley de Moisés verlo como una preparación para el templo si quieres decirlo así a mí me fascinó verlo de esta perspectiva el señor adecuó cosas hizo cosas para vamos a prepararlos para que entren a esto que no quiero quitárselos pero no están listos no están listos todavía pensando en esto mismo el señor mandó y esto es muy interesante de aprender de israel en este mismo página del manual de instituto el señor mandó que dejaran sus abominaciones e ídolos al hacerse presente por primera vez para liberarlos de egipto pero el pueblo no quiso escuchar no echó de sí cada una de sus abominaciones ni dejaron los ídolos de egipto el señor los bendijo con una ley adecuada para ayudarlos a crecer espiritualmente partiendo del punto donde se encontraban justo lo que yo te decía no están listos para el templo pero vamos a vamos a crear un curso cosas que vamos a estar haciendo para que ellos puedan venir quiere decir que al haberse vuelto a los dioses de egipto mientras estaban en el desierto no fue una experiencia nueva para israel es decir cuando moisés se fue al monte y ellos se pusieron a ser becerros de oro queremos decir que esta no era la primera vez que israel se volteaba hacia la idolatría fue llevado el becerro de oro en el corazón de un israel espiritualmente débil e inmaduro la respuesta es sí que interesante nuevamente hablamos del corazón empezamos con esa lección y aquí seguimos aprendiendo de esa lección israel había salido de egipto pero se había llevado a sus dioses en el corazón soltó egipto con la mano no con el corazón fue mucho más difícil sacar a egipto de israel de lo que fue sacar a israel de egipto repito fue más sencillo sacar a israel de egipto que sacar a egipto del corazón de israel esa es la parte de la consagración que es difícil soltar con nuestras manos con toda nuestra fuerza lo podemos hacer pero lo más difícil es soltar en el corazón que me queda a mí de esta parte que hemos analizado creo que todos tal vez y no sé si todos pasaremos pero creo que habremos algunas personas que pasaremos por un momento como israel en el que no podremos entrar al templo en el que no podremos bautizarnos todavía en el que va a haber cosas que tengamos que trabajar antes de llegar a eso y tal vez si tú estás en esa situación tal vez has sentido que dura mucho tiempo como israel le iba a tomar mucho tiempo y tal vez sientas que no hay esperanza o te sientas desanimado o te sientas desilusionado o frustrado contigo mismo lo que yo puedo decir es que por más desesperanza que pueda sentirse o que tal vez israel pudo haber sentido de como no podemos entrar al templo la esperanza viene en cristo porque no importa que israel hubo un tiempo en el que no pudimos porque nosotros lo somos somos el pueblo de dios hubo un tiempo en el que no pudimos entrar al templo como pueblo por más que hubo un tiempo en el que no pudimos hacerlo el tiempo llega en el que cristo viene y rasga el velo del salón o el lugar santísimo y dice ya se puede entrar a través del sacrificio de cristo llega el momento en el que tú te purificas y estás listo para entrar y la barrera que había para que tú pudieras entrar a ese templo desaparece cristo rasga esas vestiduras lo cual me pareció fascinante de aprender también esta semana israel no podía entrar al templo y que interesante cuando se rasga el templo la muerte de cristo no solo significa ya podemos ir al reino celestial también hasta cierto punto por lo menos para mí braulio significa el vamos a hacer esto del templo quiero que israel tenga templos que entren a ellos que hagan convenios que lleguen al salón santísimo celestial independientemente del punto en tu vida de tu vida en el que te encuentres y en el que tal vez ahora no puedas entrar al templo mi testimonio es que a través del sacrificio de cristo ese velo que te separa del salón santísimo del salón celestial se rasga a través de su sacrificio podemos llegar al templo a las ordenanzas de él y con el tiempo al lugar y hogar del padre que nos preparan estos convenios para estar ahí otro simbolismo del templo o del tabernáculo que llamó mucho mi atención fue la idea de la doctrina de cristo en el tabernáculo mismo si nosotros pensamos en estos lugares que ya te comentaba yo que ya te contaba cómo estaban organizados vamos a recorrerlos otra vez y vamos a ver cómo podrían significar cosas en nuestra vida qué podemos hacer para estar en comunión con dios o llegar a su presencia el atrio tenía su altar de sacrificio y tenía su fuente cierto en el altar de sacrificio para qué se ocupaba para limpiar tus pecados para hacer expiación cierto para cubrir tus errores el proceso de limpiar tus pecados requiere forzosamente en primer lugar que los reconozcas qué principio tenía que pasar en el pueblo de israel para llegar a ese primer altar del sacrificio el principio de reconocer el pecado y tener el deseo de abandonarlo el principio del arrepentimiento de esta manera el altar del sacrificio podría representar en nuestro progreso personal el arrepentimiento ahora la fe en jesucristo está también implícita en eso porque si yo en primer lugar no creo que tenga un pecado y en segundo lugar no creo que se pueda borrar ese pecado pues para que voy a que me lo limpien entonces este altar del sacrificio representaba la fe en jesucristo o la fe para ser limpiados del pecado y la disposición para cambiar el cambio de corazón el arrepentimiento estoy dispuesto a reconocer mis pecados y estoy dispuesto a dejarlos atrás estoy dispuesto a dejar el hombre natural ese es el primer paso para empezar nuestro progreso ¿cierto? reconocer a Cristo como esa persona que me va a ayudar a mí a dejar el hombre natural y traigo esta versión de mí este animal y lo pongo en el altar y en nuestro progreso personal eso representa ese primer lugar o ese primer artículo o mueble si quieres decirlo así en el atrio del tabernáculo ahora justo atrás de ese altar estaba la fuente que claramente representa la limpieza ¿qué es lo que pasa cuando tú empiezas a tener fe en jesucristo y te estás arrepintiendo? viene la parte de lavarte entonces y viene la parte del bautismo si queremos verlo así en nuestras ordenanzas entonces hemos hablado de fe en jesucristo hemos hablado de arrepentimiento y estamos hablando de limpieza por agua ahora entramos al lugar santo y en el lugar santo que encontramos a la izquierda el candelabro con siete brazos y lo que a mí me parece interesante es que el manual de instituto menciona lo siguiente algunos pasajes de las escrituras indican que el aceite de oliva representa al espíritu santo probablemente porque proporciona fuego calor luz y arde en las lámparas perdón al arder las lámparas entonces muchas escrituras o más bien por lo menos una escritura que para mí es muy interesante doctrina y convenios 45 56 al 57 habla o se refiere al espíritu santo como aceite y entonces cuando nosotros entramos al tabernáculo y vemos del lado izquierdo que es lo primero que hay lámparas de aceite un candelabro que funciona con aceite lo cual representa que el espíritu santo que es lo que pasa después de que has tenido fe en jesucristo te has arrepentido y te has limpiado por agua cual es el siguiente paso bueno el espíritu santo cierto y ahora volteas hacia el frente del tabernáculo y lo que encuentras es este altar del incienso que muchos habremos leído que representa la oración la conexión con dios creo que es muy interesante entender que esto empieza a ser un ciclo que no solo es que yo pueda escuchar a dios o la guía de dios a través de su espíritu sino que yo también me puedo comunicar con dios a través de la oración y entonces esto está dando una lección acerca de cómo perseverar en mi conexión con dios debe de haber una conexión donde él me guía y yo también lo busco le agradezco le adoro le entrego mi ser en ofrenda elevo mi ser en ofrenda si volteamos a la derecha y vemos que está a la derecha los panes de la proposición y esta parte es súper interesante para mí el manual del antiguo testamento en la página 133 dice lo siguiente el pan era hecho de flor de harina es decir que el trigo había sido finamente molido al punto de que no había granos parcialmente molidos cuando decimos flor de harina en las escrituras que estamos leyendo ahorita hablamos de harina muy muy finita no hay granos no hay no no muy finita vale se preparaban 12 panes de tamaño bastante grande poniendo dos décimas de efa en cada uno dos décimas de efa eran equivalentes a casi siete litros de harina así que cada pan debe haber pesado aproximadamente cuatro kilos y medio cada uno para que veas que tus pecados pesan entonces el pan era cambiado fíjate esta es la parte interesante el pan era cambiado todos los días de reposo y sacado de ahí para alimentar a los sacerdotes que interesante entonces ya tenemos un símbolo de la fe en jesucristo y la expiación en el perdón fe en jesucristo y arrepentimiento en el altar de los sacrificios después está la fuente que podría representar la purificación por agua y el bautismo al entrar a la izquierda está la representación del espíritu santo de frente tienes la representación de la oración o es seguir entregando tu alma a dios constantemente esto es perseverar hasta el fin cierto y una de las maneras en las que perseveramos hasta el fin estaba justo a la derecha con un pan que consumían los sacerdotes los días de reposo que pan sagrado tenemos que consumimos los días de reposo la santa cena ahora el manual continúa diciendo la mayoría la mayoría de las antiguas tradiciones judaicas y muchos eruditos concuerdan en que también se colocaba vino sobre la mesa junto al pan aunque no está mencionado específicamente en el relato bíblico las cucharadas en realidad eran vasijas o copas y no cucharas tal como las conocemos hoy en día y probablemente eran recipientes para líquido ahora el manual ni el libro de éxodo mencionan que se agarrara el líquido o el vino al mismo tiempo que el pan pero no me sorprendería que así fuera ¿cierto? tenemos un simbolismo perfecto de cómo vamos a seguir en esta siguiente etapa de nuestra vida ya tuvimos fe en jesucristo ya nos estamos arrepintiendo purificando por agua entendemos o recibimos el espíritu santo entendemos que debemos seguir elevando nuestra alma a dios perseverando hasta el fin y aprendemos la función que tiene el pan y el agua o el pan y el vino en eso semanalmente en los días de reposo y parece ser un camino ¿sabes? es un tour guiado del progreso personal ahora llegas al último lugar que es muy interesante para mí que tenía querubines que eran básicamente podríamos decir como ángeles o siervos de dios o sí, sí siervos de dios es la mejor manera y que muy interesantemente eran los que por así decirlo resguardaban la entrada al lugar santísimo a mí me parece muy interesante que eso muy claramente puede representarse en nuestra modernidad hablando de siervos de dios que están cuidando la entrada en ese velo para ver si nosotros estamos listos y en base a que estemos listos y podamos responder adecuadamente entonces podremos pasar al lugar santísimo o al salón celestial me encanta que todo eso está ahí en el tabernáculo también llegas al lugar santísimo y ya que hablamos de fe, arrepentimiento bautismo perseverar hasta el fin la santa cena elevar tu alma a dios llegamos a este lugar santísimo y que es lo que encontramos ahí el arca del pacto que había en el arca del pacto los mandamientos las leyes de dios y por qué o qué nos enseñaría esto de nuestro progreso personal que la única manera de llegar a ese lugar celestial es a través de eso de guardar los mandamientos de dios por qué porque aquel que no puede soportar una ley celestial no puede soportar una gloria celestial las leyes de dios estaban ahí en ese lugar que representaba la gloria celestial y cuando nosotros vemos nuestro progreso a través de estos símbolos en el tabernáculo vemos que como lo decía hace rato es casi un tour o un camino paso a paso de cómo nosotros podríamos progresar el tabernáculo era un lugar de instrucción un lugar de enseñarte a ti cómo debería ser tu progreso hasta llegar a la gloria celestial ahora hay unas cuantas cosas que hay todavía son tres páginas de aquí es que me está ardiendo esto avanzamos un poco a otro tema que me pareció fascinante Levítico 2 13 dice lo siguiente y sazonarás con sal toda ofrenda de grano que ofrezcas y no permitirás que falte jamás de tu ofrenda de grano la sal del convenio de tu dios en toda ofrenda tuya ofrecerás sal y yo me puse a pensar ok si quieres para darle sabor pero dice la sal del convenio de tu dios la sal del convenio la sal del convenio hasta cierto punto podríamos relacionarlos con esta parte de que no solo es hacer las cosas sino que hay en nuestro corazón al hacerlas entonces hablaríamos de no solo el sacrificio sino el sabor que tiene ese sacrificio y por eso la sal no podría olvidarse del convenio qué sabor tienen los convenios para ti o tus convenios para ti sin embargo lo que me llamó la atención en la semana fue estudiar el simbolismo de la sal y entonces me fui a la guía de estudio de las escrituras donde dice en el mundo antiguo se usaba como un importante agente conservativo de alimentos se consideraba esencial para mantener la vida y dije qué interesante si nosotros pensamos en la sal como esto que que conserva los alimentos y es esencial para mantener la vida qué otra perspectiva nos da de las cosas que en las escrituras nos menciona que tienen sal por ejemplo los convenios no olvides la sal de tus convenios no olvides la sal era un símbolo de conservar no olvides guardar tus convenios sin embargo yo pensé también en el salvador cuando nos enseñó vosotros sois la sal de este mundo y yo dije qué pasa si ponemos el simbolismo de la sal en esa enseñanza vosotros sois la sal de este mundo la sal que significaba lo que conservaba las cosas vosotros sois lo que conserva este mundo y claro podríamos pensarlo por la parte de la destrucción decía el señor bueno si hay tantos justos vamos a dejar que la ciudad pervarezca se mantenga así pero no sólo podría ser conservar este mundo de la destrucción sino también conservar este mundo en un buen estado justo como dice el simbolismo de la sal era para conservar los alimentos pero también para mantenerlos para mantener la vida cómo mantenemos los alimentos en buen estado con sal vosotros sois la sal de este mundo es lo que yo Cristo hablando necesito y ocupo para mantener este mundo en un mejor estado y si pensamos en nuestro papel como preparar al mundo para la segunda venida tiene todo el sentido del mundo nosotros somos la sal de este mundo en otras palabras tenemos que ayudar a conservar mejor este mundo y tenemos que prepararlo para quien regresa a él el manual del antiguo testamento dice sobre la sal la sal con su capacidad para mejorar el alimento y preservarlo de la putrefacción y la corrupción simboliza en el sacrificio la firmeza y la sinceridad que el oferente presentaba al señor y con ella se repelía toda la impureza e hipocresía la sal del sacrificio era llamada la sal del pacto porque en la vida común la sal era símbolo de un pacto los tratados eran ratificados como firmes e inviolables según una buena y conocida costumbre entre los griegos de la antigüedad costumbre que todavía perdura entre los árabes al comer pan y sal como señal del pacto establecido un convenio de este tipo recibía el nombre de convenio o pacto de sal entonces qué es lo que la sal significa ya vimos que por un lado se representaba la parte de conservar los alimentos esencial para la vida pero ahorita el manual nos está diciendo otros dos significados firmeza y sinceridad no te olvides de la ofrenda de sal del convenio no te olvides de la firmeza y de la sinceridad que debe haber en tus convenios me llama mucho la atención esa manera de interpretarlo pero si pensamos en la firmeza y la sinceridad como simbolismos de la sal podemos regresar otra vez a la escritura donde cristo dice vosotros sois la sal de este mundo vosotros sois el convenio de este mundo vosotros sois el pueblo del convenio en este mundo por un lado siempre hemos visto la parte de la enseñanza de cristo sobre la sal como el sabor nosotros vosotros sois la sal de este mundo quiere decir vosotros sois los que le da sabor pero ahorita aprendimos que la sal también significa firmeza y sinceridad y si lo pensamos de esa manera y pensamos en los otros simbolismos es vosotros sois el medio por el cual voy a conservar a este mundo en un buen estado vosotros sois los que deben agregar firmeza a este mundo qué interesante ver cuando estudiamos más de los significados de una palabra o de los símbolos de lo que un objeto representa nuestra visión acerca de la enseñanza se amplía y entonces entendemos que solo que Dios no solo nos pedía o Cristo no solo nos pedía darle sabor a este mundo sino mantener la firmeza o si quieres la rectitud en este mundo o conservar mejor este mundo y describe la misión que tenemos hoy en día para finalizar esta parte de este tema un convenio de sal entonces sería un convenio de firmeza y si lo pensamos de esa manera cuando el Señor dice no olvides la ofrenda de sal no olvides esta ofrenda de firmeza los convenios de sal son convenios de firmeza y ahí podemos estudiar o interiorizar en la firmeza de nuestros propios convenios o nuestros propios pactos con Dios estoy perdiendo la sal estoy perdiendo mi firmeza en ello el Señor dice no olvides la sal no permitas que te falte jamás de tu ofrenda de grano la sal del convenio nunca te olvides de la sal no permitas jamás que te falte la firmeza en tus convenios ahora otra de las cosas simbólicas interesantes para mí en Levítico 6 12 es la siguiente y luego el fuego encendido sobre el altar no ha de apagarse dice Jehová sino que el sacerdote pondrá en él leña cada mañana y acomodará sobre él el holocausto y quemará sobre él la grasa de las ofrendas de paz el fuego ha de arder continuamente en el altar no se apagará dije qué interesante que el Señor pide oye que no se apague el altar ¿por qué pediría que no se apague el altar? ¿qué podría representar eso en nuestras vidas? Levítico 9 23 al 24 define o describe lo siguiente entraron Moisés Sarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo y la gloria de Jehová se apareció en todo el pueblo y salió fuego de la presencia de Jehová y consumió el holocausto y las grasas que estaban sobre el altar y viendo todos los del pueblo y viéndolo todos los del pueblo gritaron y se postraron sobre sus rostros el manual de instituto dice el fuego sobre el primer altar hecho bajo la dirección de Moisés fue encendido mediante la acción directa de Jehová era el deber del sacerdote mantenerlo ardiendo el fuego del altar y dije que interesante el fuego fue encendido por Jehová la responsabilidad del sacerdote era que no se apague ese fuego indudablemente me puse yo a pensar en el testimonio en aquello que Dios siembra en nuestros corazones que Dios lo enciende por primera vez en nuestros corazones pero es tu responsabilidad mantenerlo vivo ese fuego es tu responsabilidad alimentarlo es tu responsabilidad ponerle leña todos los días yo ya lo encendí yo ya lo prendí es tu responsabilidad hacerlo el presidente Thomas S. Monson en la conferencia general de abril del 2012 dio un discurso llamado crean obedezcan y perseveren en él mencionó a la mayoría de ustedes se les enseñaron los principios del evangelio desde que eran niños o niñas ah perdón en una conferencia para mujeres creo se le enseñó el evangelio desde que ustedes eran niñas se los enseñaron padres y maestros amorosos las verdades que les enseñaron las ayudaron a obtener un testimonio creyeron lo que se les enseñó si bien este testimonio puede seguir alimentándose espiritualmente y creciendo a medida que estudien que oren para recibir dirección y que asistan a las reuniones de la iglesia todas las semanas depende de ustedes que ese testimonio se mantenga se mantenga tendrán que alimentarlo durante toda su vida al igual que la llama de un fuego que arde intensamente el testimonio de ustedes si no se alimenta constantemente se irá apagando hasta hacer brasas y luego se enfriará por completo no deben dejar que esto suceda que interesante lección el sacerdote como ya vimos nosotros eran los únicos que podrían entrar en el tabernáculo hasta cierto punto era como vicario el asunto cuando se tenía que entrar a ser parte de la ordenanza adentro del tabernáculo solo el sacerdote entraba digo eran mis pecados pero el sacerdote iba y lo hacía era algo vicario por así decirlo él lo hacía en mi lugar si lo pensamos así el sacerdote teniendo que avivar las llamas podría ser también una representación vicaria de algo que yo tengo que hacer y es mantener este fuego que Jehová encendió en mí vivo es mi responsabilidad ahora una última cosa que me gusta si cambiamos un poquito el ángulo de la lección todo lo que Israel hacía en referencia al tabernáculo dependía de ese fuego no podría haber fiesta de la expiación no podría haber fiesta de esto aquello no 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 porque depende de este altar aquí es donde se hacen los sacrificios aquí es donde inicia todo es en este fuego donde inicia todo y pensar que ese fuego podría representar nuestro testimonio para mí es muy significativo es el testimonio lo que va a iniciar todo fe en Jesucristo arrepentimiento bautismo todo eso bueno si el fuego no estaba encendido no íbamos a no servía de mucho todo lo demás que teníamos la ordenanza empezaba aquí nuestro progreso espiritual empieza aquí en este testimonio en esta pequeña semilla que Dios nos da y que es nuestra responsabilidad regar y cultivar cuando nosotros pensamos en esto agrega una capa más a los simbolismos del templo a los simbolismos del tabernáculo y nos deja aprender que para nuestro progreso para nuestra fe en Jesucristo para nuestro arrepentimiento para nuestra comunicación con el Espíritu para elevar nuestro alma a Dios para la Santa Cena para llegar al salón celestial todo empieza todo empieza con tu testimonio y nunca debes descuidar ese fuego estas dos lecciones ya no sé si quiero compartirlas sí sí lo voy a hacer este ok muy brevemente me llamó mucho la atención las cosas que se consideraban impuras o que Israel trataba de apartarse de ellas en especial dos cosas los leprosos y las cuestiones o las personas que tenían flujo en cuestión de los leprosos Levítico 13 al 14 habla muy extensamente de cómo diagnosticar esta parte de la lepra cómo actuar ante ella qué cosas se tenían que hacer ritualmente etcétera etcétera que a mí también me dio miedo cuando metieron a la paloma en la sangre de la otra pero bueno no sé cómo quedará la casa después de eso hay que llamar a un buen diseñador después de eso pero bueno quien entendió entendió el punto es que me pareció increíble el pensar ok entonces Israel tomaba su distancia de los leprosos si tocabas algo que había tocado un leproso si te habías acostado donde se había acostado un leproso si te tocaba a ti el leproso sabes era en estas partes de ah bueno estar impuro etcétera hasta la tarde contrasta eso con Mateo 8 del 1 al 3 cuando Jesús descendió del monte le seguía mucha gente y aquí vino un leproso y le adoraba diciendo señor si quieres puedes limpiarme y extendiendo su mano le tocó diciendo quiero se limpió y al instante su lepra fue limpiada que interesante ver este contraste cuando Jesús llega y toca al leproso y es como de cómo lo va a tocar si se supone que debe estar aislado y fuera de todos y Jesús llega y lo toca algo parecido tenemos también con la situación del flujo Levítico 15 describe todo este tipo de cosas que se hacen con las personas con flujo y el versículo 6 específicamente dice y el que se siente sobre aquello en lo que se haya sentado el que tenía flujo lavará sus vestidos y también a sí mismo con agua y quedará impuro hacia el atardecer compara eso con Lucas 8 42 48 y mientras Jesús iba le apretaba la multitud y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médicos todo lo que tenía y que por ninguno había sido curada se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto y al instante cesó su flujo de sangre entonces Jesús dijo quien me ha tocado y negando todos dijo Pedro y los que estaban con él maestro la multitud te aprieta y oprime y preguntas quien te ha tocado y Jesús dijo alguien me ha tocado porque yo he percibido que ha salido poder de mí entonces cuando la mujer vio que no había pasado inadvertida vino temblando y parándose delante de él le declaró delante de de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanada y él le dijo hija tu fe te ha sanado ve en paz pero espérate si tú tocabas a la persona que estaba en flujo tú eras impuro eras impuro y Jesucristo viene la persona lo toca y él con ve en paz todo está bien y luego el leproso y Jesucristo toca al leproso y ves este contraste grande entre estas dos posturas o entre estas dos ideas o nuestras dos maneras de actuar qué es lo que para mí me queda o lo que a mí me gustó reflexionar al respecto el salvador es un dios o un líder de cambios en Israel había cosas que teníamos que implementar las implementamos es tiempo de que esas implementaciones caduquen y las dejemos a un lado las dejamos a un lado la pregunta que me queda a mí y pensando en el contexto de que actualmente parece que esto de los cambios es la palabra o la frase favorita también del presidente Nelson pienso en qué tan dispuestos estamos a hacer cambios tenemos la flexibilidad que requiere el hacer cambios o tal vez como los apóstoles diremos Jesús dile a los leprosos que se vayan Señor dile a esa señora que no nos esté interrumpiendo estaremos dispuestos a ver este tipo de cambios cuando nosotros nos demos cuenta o el salvador indique que cierta ley o cierta práctica ha llegado a su fin la iglesia de las reuniones dominicales de tres horas tal vez a mí no me haga sentido Señor pero es que siempre nos enseñaron que los leprosos no pues yo voy y lo toco pero la iglesia tres horas era un sacrificio y una ofrenda en nuestros corazones pues si yo voy y la cambio dice el Señor estamos abiertos a que el Señor haga con su iglesia lo que él desea hacer con ella porque es suya al final de cuentas ¿no? y cuántas veces tal vez nosotros vamos a mantenernos rígidos y no dejar que el Señor dirija su obra estamos listos en nuestro corazón para soltar las cosas que tengamos que soltar y dejar que el capitán del barco dirija el barco en Levítico 19 que si está incluido en las cosas que teníamos que leer o que las cosas que sugiere ven sígueme que estudiemos hay algo que me llamó muchísimo la atención igual que el capítulo pasado aprendemos acerca de amar al prójimo Levítico 19 17 al 18 dice no aborrecerás a tu hermano en tu corazón que interesante que diga corazón no lo había notado hasta ahorita que estoy hable y hable del corazón no aborrecerás a tu hermano en el corazón ciertamente reprenderás a tu prójimo y no consentirás que él peque 18 no te vengarás no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo esta misma enseñanza se repite de forma un poquito diferente en el versículo 34 como a un natural como a un natural de vosotros trataréis al extranjero que peregrina entre vosotros y lo amaréis como a ti mismo porque extranjero fuisteis en la tierra de Egipto que interesante esto habla dice dos veces lo amarás como a ti mismo sin embargo hay diferencias en esos ejemplos que está dando y para mí fue muy significativo el notar esas diferencias la primera dice no guardarás rencor contra los hijos de tu pueblo de quienes está hablando de tu pueblo de tu nación y en el versículo 34 dice al extranjero amarás como a ti mismo entonces está hablando de dos diferentes tipos de personas si quieres verlo así una persona que es cercana y una persona que es ajena y yo me puse a pensar ¿por qué el Señor haría estas dos distinciones? amar tanto a los que tenemos cerca a nuestro pueblo a nuestro hijo a nuestra familia y por otro lado al ajeno al extraño al extranjero personalmente me hizo pensar en la manera en la que amo yo a las personas que no conozco que conozco por primera vez y la manera en la que yo amo a mi propia familia y a las personas que están cerca de mí el élder Robert D. Hells del quórum de los 12 en la conferencia general de octubre de 1983 dio un discurso llamado vuestra tristeza se convertirá en gozo en este discurso él mencionó hace 30 años siendo presidente de Rama estaba entrevistando a un hermano y su esposa ella lo criticaba porque no había proveído económicamente a la familia como ella había esperado no había sido el compañero que ella había soñado que sería antes de que se casaran y no podía hablar sin discutir no podían hablar sin discutir y atacarse el uno al otro su esposo la amaba a ella y sin embargo ella lo hería vi lágrimas en sus ojos mientras oía los insultos entonces sin poder soportarlo más dada mi poca experiencia como presidente de Rama ya que sólo contaba con 21 años de edad le dije ¿por qué hieres a la persona que te quiere más que nadie? ¿por qué hace sufrir a alguien que haría cualquier cosa por ti? su respuesta me sorprendió discutimos y herimos a los que amamos porque a ellos podemos hacerles más daño nunca he olvidado esa ocasión hay mucha verdad en el ejemplo que di no podemos herir a un extraño tanto como alguien que amamos sabemos exactamente lo que podemos decir o hacer para herir a nuestros cónyuges padres o hermanos sabemos que son vulnerables al ataque sabemos cómo herirlos al máximo con nuestras acciones me parece interesante que el señor hable de estos dos sectores de personas que conocemos o con las que podemos toparnos las personas cerca de nosotros y las personas que no tenemos idea de quién son muchas veces hablamos sobre amar al prójimo y pensamos tal vez en el vecino que no conocemos tanto que no nos llevamos bien con él o pensamos en el extraño que tal vez nos pegó mientras caminaba etcétera pero a veces olvidamos a la gente más cercana aquella que de hecho podemos herir mayormente nos olvidamos de nuestra familia más cercana y de cómo aplicar esto que Jehová enseñó no sólo al extranjero y al que no conoces debes de amar como a ti mismo también también a tu papá también a tu mamá también a tu hermano a tu hermana a tu hijo o a tu hija tal vez sea más difícil porque lo tienes tan cerca que es más fácil herirlos sabemos cómo hacerlo y a veces podemos llegar a normalizarlo pero lo que Jehová enseña en este pasaje es cuando digo prójimo no digo de los que están afuera de tu casa solamente sino también que debes amar como a ti mismo a los que están dentro de tu casa llegando a la parte final fue titánico este capítulo sólo quiero compartirte un versículo que siento que culmina muy bien con los aprendizajes que tuve al estudiar estos capítulos de las escrituras Levítico 19.5 y cuando ofrezcáis un sacrificio de ofrenda de paz a Jehová de vuestra voluntad lo ofreceréis hemos estado hablando bastante de que debemos de dar de nuestra voluntad el corazón generoso el corazón sabio extendernos en querer dar a los demás etc sin embargo hay algo que llama mi atención cuando tú estés estudiando si es que estudias toda esta parte de los sacrificios tal vez notes por primera vez o notes inmediatamente una frase que se repite mucho al inicio olor grato es a Jehová el sacrificio esta ofrenda olor grato es a Jehová sin embargo yo no me di cuenta cuando dejó de aparecer y eso fue muy significativo porque ese tipo de expresión aparece sólo en los holocaustos y en las ofrendas de paz y te recuerdo ofrendas holocaustos ofrendas de paz y después van ofrendas por el pecado ofrendas por la culpa etc qué interesante que Jehová deja de decir olor grato cuando hablamos de los sacrificios o las ofrendas por el pecado o por la culpa pero sí lo menciona en los holocaustos y en las ofrendas de paz me quiero enfocar en las ofrendas de paz qué era lo que significaban que aprendimos hace ratito las ofrendas de paz eran cuando querías expresar gratitud hacer un voto o un convenio con Dios o de manera voluntaria y entonces pienso en aquí el Señor dice cuando hagas ofrenda de paz que sea de vuestra voluntad si regresamos varios capítulos en Levítico dice olor grato ahora esto no creo que signifique que a Dios no le gusta cuando tú pecaste y te vienes a arrepentir y es como de ahí viene otra vez el olor de tu pecado a mi presencia es como no creo que eso no significa creo que debemos de verlo hacia el sentido contrario si bien es cierto que Dios disfruta de ayudarnos de perdonarnos de sanarnos creo que es muy interesante que él percibió un olor grato cuando nosotros no solo venimos a que nos sane sino vendimos a ofrendarle voluntariamente y hoy que hablamos mucho acerca de la consagración creo que este versículo se vuelve muy significativo quiero aclarar que cuando nosotros estamos tratando de ser estas personas sabias en nuestro corazón y queremos expandirnos hasta ser generosos y todo eso no significa que vamos a hacer perfectos incluso nuestros deseos porque mira hablamos de que no deberíamos retener la ofrenda en nuestro corazón pero no significa eso que siempre va a ser sencillo hacerlo si tú piensas en el salvador él también tuvo su momento de decir padre si se puede pasa de mí esta copa él dijo padre esta ofrenda si está muy pesada esta si está muy pesada es una ofrenda que duele mucho si hay algo que podamos hacer por favor que no tenga que hacerlo al al salvador al ser que consideramos perfecto también tenía sus momentos en los que decía esta ofrenda me gustaría no darla no quiere decir que te vuelvas perfecto en tus sentimientos así como nuestras acciones nuestros deseos también van a ser imperfectos y no vamos a lograr que siempre querramos ofrendar pero aún en ese momento en el que el salvador también tenía algo que decía híjole esta ofrenda si está difícil él también mostró el camino para solucionar eso pero hágase tu voluntad y no la mía dijo tú y yo por más que nos esforcemos por ser sabios de corazón y querer ofrendar y extendernos en generosidad hacia los demás y sintamos este impulso de hacerlo bueno todavía vamos a tener esos momentos en los que digamos esta ofrenda es demasiado cuando llegue ese momento quiero en primer lugar que siempre recuerdes que ese es el momento en el que Cristo estuvo también en Getsemaní ese momento donde dijimos la ofrenda es demasiado grande pero la lección que me da a mí el aprender sobre el olor grato es que estas son de las ofrendas que Dios valora inmensamente grato y la conexión que tiene con gratitud me parece muy interesante creo que si bien es cierto que Dios le encanta ayudarnos y le encanta sanarnos y le encanta limpiarnos le fascina el aroma de un corazón que está dispuesto a entregar y que ofrece de vuestra voluntad sus sacrificios me enseña a mí que Dios se complace en mis esfuerzos por soltar pero que es muy grato cuando lo doy de corazón como diría Pablo Dios ama al dador alegre porque como nos enseñó en el tabernáculo podremos donar oro podremos donar todo nuestro tiempo pero lo que le produce ese olor grato y lo que le llena también en este sentido tiene que ver con nuestro corazón el libro de mormón define la santificación como algo que viene de entregarle el corazón a Dios a medida que nosotros estamos dispuestos a entregar no solo nuestro oro no solo nuestro tiempo sino nuestro corazón y lo ofrendamos voluntariamente el Señor hace maravillas nos santifica y nos unimos en una relación que Él ha definido como olor grato como algo que alegra su corazón muchas gracias y nos vemos la siguiente semana esa nueva etapa involucraba una nueva convicción o una más firme convicción de ahora quiero ser un seguidor más fiel de la rectitud y ahora quiero escuchar tu voz es lo que dice después de este tiempo que pasó entonces parece que Abraham a cada paso extra que da de progreso también se renueva o se fortalece la convicción de seguir y nosotros podemos